A 203 años de su proclamación como libertador y capitán general de los ejércitos de Venezuela, el padre de la patria, Simón Bolívar, fue homenajeado por el presidente Nicolás Maduro, junto a otros representantes del Poder Ejecutivo y miembros del Poder Popular, en el mausoleo donde descansan sus restos mortales. Nosotros tenemos un Bolívar en Agontura que nos dio una orientación sobre todo una estructuración política de Estado. Estudiamos un Bolívar en Jamaica que también nos dejó marcos estratégicos de orientación para lo que es la República. La lucha por la independencia de Venezuela se mantiene porque los imperios aún continúan al acecho para apropiarse de los recursos naturales de aquellos países que tiempo atrás fueron colonias, pero que ahora defienden con valentía su soberanía. Porque Venezuela en un momento tuvo la independencia por nuestro libertador y después de 100 años, hoy, nuestros patriotas, nuestro ejército revolucionario, nuestra fuerza armada, el gobierno nacional, el pensamiento de Chávez, están presentes para seguir con este proceso de independencia y soberanía de nuestra patria. Simón Bolívar recibió el título con el que sería conocido para la posteridad en la ciudad de Caracas, un 14 de octubre de 1813, luego de haber triunfado al frente de la campaña admirable. El legado del gran libertador de la patria se mantiene vigente en los corazones de todos los venezolanos. Su pensamiento y obra fueron resaltados constantemente por el otro gran libertador de la patria, el comandante Hugo Chávez, quien siempre creó conciencia de la importancia de defender la soberanía de los pueblos del mundo. Desde Caracas, informó para PDVSA TV, Alejandro Peña.